¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal, su canal El Salvador en el campo. ¿Y qué les traemos ahora? Pues primero, saludarles, donde quiera que nos ven, en su trailer, en su troca, en su camita, en su sala, en su living room. Algunos quizás están en el baño, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Bueno, pues como sea a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, como sea, ¿verdad? Y saludos a los que nos ven en El Salvador, pero a los que nos ven también allá en los Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador. Hasta un brasileño una vez nos escribió, no sé cómo se dice, saludos en brasileño, en portugués. También nos han hablado de España y de Australia, o sea que solo nos falta Asia y África para que nos hablen ya de los cinco continentes. De verdad, muy, muy agradecidos a todos ustedes y últimamente estamos mucho en contacto con amigos de Honduras. Saludos a todos ustedes. Pues mientras disfrutan aquí de las imágenes de las novillitas, ya vamos a dar detallitos sobre, sobre novillitas, vacas paridas, vacas cargadas, encastadas, razas puras. Dejenme mencionarles, o mencionar lo que nos han dicho algunos amigos del video que subimos que no era necesariamente de ganado. Mientras hago este video, pues ahí tiene unas 200 vistas, que está bien, considerando que no es la temática principal del canal. Y algunos lo han comentado, como el amigo Mario Leiva. Un saludo para usted que nos escucha. Nos dice que está bonito ese video. Y lo vamos a ver. Bueno, nos dice bendiciones. Ah, y también dice que le gusta el guapote que salió ahí, que es un pez, ¿verdad? Excelente, gracias amigo Mario Leiva. También ahí, déjenme leer bien, Maglioni Cano. Y dice que le gustaría un poquito más de estos videos. Dice que le encanta el ganado y nos pone varias imágenes ahí de alguna vaca. De algún gallo, algún chumpe o chompipe o pavo, cabra o chivo, como dicen en otros lados. Y dice que aunque le gusta todo eso, pero es bueno mostrar lugares donde se pueda pasar un buen ratito. Y esa era la idea. Pero ahora estamos con otro video ya de los normales, vamos a decir. También quiero agradecerles porque les ha interesado mucho el que subimos sobre cómo son las formas de pago por cuotas, ¿verdad? Ahí que todos los que nos ponen, y de hecho nos hacen muy buenas preguntas. Y aquí quiero ver, por ejemplo, vamos a ver. Y esta sí la vamos a investigar del amigo Dan López. Dice que si el animal a los que pagan por cuotas lo entregan hasta que uno termina de pagar, ¿y cómo? Buenísimo. Sin haber consultado todavía, voy a atreverme a decir algo. Pero yo creo que se llega a un acuerdo, un acuerdo sobre esto. A veces es, ¿cómo le llaman a esa transacción? El pago es contraentrega, le llaman a algunos, ¿verdad? Pero bueno, ahí sería hablar con los dueños y ver en qué momento, cuando vaya, cuál porcentaje. Y recuerden que muchas veces ahí, pues hay que ser de palabra. Pero muy buena pregunta, Dan López. Ahí Melvin Ruballos, que dice que están bonitos. Juan Colindre de Honduras, les digo. Muchos de Honduras, amigos de Honduras. Gracias, gracias a todos ustedes. A ver, yo a veces hablo de los diferentes departamentos del Salvador porque los conozco. Pero Honduras, pues no voy a presumir de saberlos. Pero también en Honduras hay un departamento de La Paz. Está Olancho, por ejemplo. Y no quiero meter la pata más, ¿verdad? Porque vamos a investigar un poquito para hablar de Honduras. Pero por supuesto ciudades. Ahí como Choluteca, Ojojona, Nakaome, Tegosigalpa, por supuesto. Y aquí el amigo nos saluda desde Maryland, pero es de Honduras. Otro nos saluda desde New Jersey, Juan Francisco Enríquez López. Y sí, estoy pendiente de contestar muchos de estos, ¿verdad? Pero ya lo vamos a hacer. Solo tenganme un poquito de paciencia. Con respecto a los precios. A ver, les voy a decir uno promedio. Una vaca parida. De la raza Gear. Puede andar costando en 5 mil dólares. Y quizás estoy hablando de un precio mínimo. Estoy hablando de una vaca Gear. Raza pura. Y algunos amigos quizás me van a reclamar. Sobre todo sí. Porque estoy hablando de precios mínimos. Ahora sí es menos, pues qué bien. Pero si de verdad es lo mínimo, pues por ahí está. Para que se vayan haciendo una idea. Por supuesto, no quiere decir que todas valgan 5 mil. Y otro detalle que le explicaba a otro amigo. Que nos estuvimos comunicando. Es que también hay un precio. Cuando se compra por unidad. Y a los que también les interesa comprar lotes. Pues también hay un precio. Así es que ahí está, ¿verdad? Ahí está otro amigo. Julián Flores. Carlos Maldonado. Vladimir Ortez. Juan Carlos Cruz. Que sí nos preguntan por los precios. Ochoa Velar. La verdad sí, muchos me preguntan por los precios. Pero tomen en cuenta eso. Que una vaca parida. Un mínimo serían 5 mil dólares. Y a un toro. Pues también 6 mil, 7 mil. Eso tenganlo en cuenta. Pero pregunten directamente a los que son los dueños. Y para eso ya saben. Están nuestras líneas abiertas. La mía es el 7815 3917. O el de Cristian que es el 7549 0418. Excelente, excelente. Déjenme buscar más acá. Que están comentando y preguntando. Y ver que les podemos contestar. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estoy ahí que la máquina no me traicione tampoco. Vamos a ver qué dice acá. Damos clic. Y dice. Vaya, por ejemplo, aquí un amigo. Dice que es de República Dominicana. Su pasión es la ganadería. Don Winston Alvarao. Saludos a esta República Dominicana. A Cristian Blandón también. Y William Cristal nos pone un reto que quiere conocer el ganado de Honduras. Ya está en camino un video por ahí. De Honduras. Y los que nos preguntan los precios, pues. Ahí se los he mencionado. Si me quedo callado a veces porque estoy buscando ahí algunos que preguntan. Para poderles contestar lo mejor posible. Déjenme ver acá. Vamos a poner acá comentarios aquí. Para ver los más recientes. Ah, miren. Está muy interesante porque aquí algunos nos ponen algunos ya videos. De ya hace ratito que subimos. Y este está interesante porque es uno de los temas que hemos dicho que queremos tocar aquí en el canal. Y es sobre algunas enfermedades que le da al ganado. Y cuál puede ser su tratamiento. De hecho es un video de hace tres años ya. Tres años ya se nos estaba ahí quedando. Pero alguien lo vio. Y el video se titula Ganado lechero, parto gemelar o síndrome de Freemartin. Así le ponemos. Y aquí nos comenta un amigo. Dice el síndrome de Freemartin es un problema porque en el embrión los órganos masculinos se empiezan a desarrollar. Antes que los femeninos. Antes que los femeninos. Al compartir ambos embriones, la circulación, el macho transfiere células masculinas y hormonas que hacen que ciertos órganos y estructuras sexuales femeninas no se desarrollen. Y por lo tanto la hembra sea infertil. Excelente información. Hay un tocayo de apellido. Bueno, tocaya de apellido Escobar. Es Helen Giselle Duarte Escobar. Muchas gracias Helen. Gracias por esta información. Nos alimentamos de eso. Así es que gracias por responder. Y por comentar este video. Ya de hace tiempito, verdad. Pero que ahí queda. Es lo bonito aquí del YouTube. De que queda todo ahí. Muy bien. Pues llegados a este punto. Solo nos queda agradecerles. Pendientes que estamos cocinando más videos para compartirlos con ustedes aquí en su canal El Salvador en el Campo. Sigan ahí comentando y seguiremos interactuando. Nos seguimos viendo amigos.